Bueno amigos, con esta entrevista a la Ministra de Cultura, Alejandrina Reyes, nosotros tenemos que ir inmediatamente a la Cancillería. Ahí está Javier Ni Chirinos con información de última hora. Vamos a ver de qué se trata. Adelante Javier Ni. Gracias Tatiana. En este momento el Canciller Jorge Arriaza ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer lo que es el resultado de lo que fue su gira internacional que inició con lo que fue el acompañamiento del presidente Nicolás Maduro y su participación en la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica que se celebró la semana pasada en Kazajitán y que posteriormente continuó en Ginebra, donde Venezuela participó en la sesión número 36 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas. Pero de inmediato vamos a escuchar a Jorge Arriaza, Canciller venezolano. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Un poquito de retraso. Estábamos reunidos con el presidente Nicolás Maduro y el enviado como buen oficiante por parte del secretario general de Naciones Unidas, el señor Doug Nylander, para todo el tema del esequivo y la reclamación histórica de Venezuela y cómo vamos a una nueva etapa de esos buenos oficios con las Naciones Unidas como buen oficiante y cómo vamos nosotros a procurar una solución justa con nuestros hermanos de la República Cooperativa de Guyana. Pero bueno, queríamos hacer este breve encuentro con los medios de comunicación para resaltar algunos de los aspectos más importantes de esta gira del presidente Nicolás Maduro, de su equipo de gobierno, que aún continúa en este momento. Hoy está reunido nuestro ministro de Petróleo con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eulogio del Pino ha hecho un periplo también internacional muy importante. En primer lugar, bueno, como ustedes saben, hubo una primera parada técnica en la República de Argelia, en su capital, allí fue recibido el presidente por Abdelkader Benchalaj, que es la persona encargada por el Parlamento, por la Cámara Baja para recibir al presidente, y luego fuimos a Astaná, la capital de Kazajstán. Allí se estaba realizando una conferencia muy importante vinculada con la ciencia y la tecnología de la Organización de Cooperación Islámica, que reúne a todos los países islámicos en torno a temas para garantizar su cooperación, su coordinación, su desarrollo, y el tema científico-tecnológico es muy importante. Ustedes saben que la población islámica en el mundo está en un proceso de multiplicación, tienen una demografía muy interesante que los llevará incluso a ser mayoría en buena parte del mundo en el futuro, y en ese foro el tema científico-tecnológico, cómo mejorar sus indicadores de ciencia, cómo mejorar sus indicadores de tecnología para la producción, todo eso es fundamental en este sentido. Allí en Astaná, lo primero que hizo el presidente Nicolás Maduro fue reunirse con el presidente de la República Islámica de Irán. Yo directamente quería comentar algunos de los aspectos. Lo primero que hizo el presidente Maduro fue felicitar al presidente Rouhani, quien ganó ampliamente las elecciones y está asumiendo un nuevo mandato. Luego, por supuesto, conversaron de los ataques, las presiones, las agresiones de los Estados Unidos de América, no sólo en la región latinoamericana contra Venezuela, sino también contra Irán, y en el Medio Oriente en general, el rol nefasto que están cumpliendo los Estados Unidos de América en su política exterior guerrerista, todo lo que vimos ocurrir en los recientes años en el norte de África, cómo eso ha generado abiertos boquetes para una migración africana hacia Europa, el mar Mediterráneo se ha convertido prácticamente en un cementerio de migrantes que muchas veces no son acogidos por algunos de los Estados de la Unión Europea, y cómo tanto Venezuela como Irán van superando estas presiones, estas agresiones, y la necesidad de coordinar muchísimo más nuestras posiciones ante estas agresiones imperialistas compartidas. Recordemos que Irán, como Venezuela, como Rusia, por ponerles un ejemplo, son sujetos de sanciones selectivas, económicas, por parte, sanciones ilegales, hay que decirlo. No tiene ninguna facultad, ningún gobierno ni Estado del mundo para imponer sanciones a otro país. De manera que compartiendo esas luchas se decidió convocar este mismo año la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta, como ustedes saben, desde los gobiernos del presidente Mahboud Abbas y el presidente Hugo Chávez, hemos trabajado en el ámbito de producción, de industria, incluso de vivienda, de construcción, de ciencia y tecnología con Irán, y vamos a recuperar, vamos a reimpulsar esa agenda. Este mismo año se habló también de la lucha contra el terrorismo que se ha dado en la República Islámica de Irán y en toda esa región, y cómo han ido venciendo, a pesar de factores que fueron inducidos por esa misma política imperialista y que han ido tratando de devastar la identidad islámica y también los pueblos con muerte, con destrucción, y cómo se ha hecho un gran trabajo en la contención de estos fenómenos. Fue una reunión muy amena, muy cordial, de dos grandes amigos, dos líderes del mundo que se reconocieron con admiración y prometieron coordinar sus políticas para enfrentar las amenazas comunes y para emprender proyectos de desarrollo para el beneficio de los pueblos tanto de Irán como de Venezuela, como de las regiones latinoamericanas y del Medio Oriente. La segunda reunión bilateral fue muy importante, fue con el presidente de la República de Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan, como ustedes saben, un líder importante, de gran peso político, polémico en ocasiones, soberanista, y que lo primero que hizo, ahí están viendo las imágenes, fue reconocer la fortaleza de Venezuela, de su revolución, y del presidente Nicolás Maduro ante las arremetidas internas y externas que hemos sufrido este año, tanto con la violencia terrorista de la oposición como con la agresión imperialista por parte de los Estados Unidos con sus sanciones y sus amenazas con el uso de la fuerza militar. Ambos presidentes compartieron sus victorias, así como el presidente Erdogan superó un intento promovido por el imperialismo de golpe de Estado, también en Venezuela hemos superado permanentemente las intentonas continuadas de golpe de Estado contra nuestro país. Es un mundo pluricéntrico, conversaron ambos presidentes al respecto, un mundo multivoces, un mundo donde nuestras culturas y civilizaciones deben procurar el diálogo y no la confrontación, y ese es el rol que han emprendido. También, como en el caso de Irán, se decidió activar, si Dios quiere, dentro de menos de un mes estaremos en la comisión mixta bilateral de ambos países, activándonos en lo industrial, en construcción, en alimentación, en lo aéreo. Fíjense que hay un vuelo directo desde Turquía a Venezuela y se va a ampliar la presencia de Turkish Airways en nuestro país. Fue también una extraordinaria reunión y la voluntad de ambos presidentes. Luego vino una reunión, estoy haciendo una síntesis acelerada, con el presidente anfitrión, el presidente de Kazajstán, que es un país que vale la pena evaluar. El presidente de Kazajstán, debemos decirlo así, muy bien informado sobre la realidad venezolana, latinoamericana, sobre el acuerdo OPEP, no OPEP, o con la OPEP+, OPEP+, como la han llamado también los expertos, muy informado, reconoció también las agresiones que el presidente y el pueblo venezolano han superado y están enfrentando. Lo hizo desde el corazón, incluso comparó con la experiencia cubana en los últimos años y cómo el liderazgo cubano y el liderazgo venezolano han salido adelante. El presidente prometió todo el apoyo para Venezuela y dijo cosas tan hermosas como, hablando sobre la Asamblea Nacional Constituyente y cómo esos 8 millones de venezolanos y venezolanas que pudieron ser más arriesgaron hasta su seguridad y su vida para ir a votar, decía el presidente de Kazajstán que mientras el pueblo esté con su revolución, en el fondo no hay nada que temer, sino que enfrentar y superar. Estuvimos viendo la experiencia de ese país como en momentos de prosperidad, es un país petrolero, energético también, tuvieron la capacidad de ahorrar en fondos especiales y hoy que el precio del petróleo no es favorable, tienen esos recursos para invertir en infraestructura, tienen una arquitectura financiera de origen petrolero que nosotros podemos tomar como ejemplo. Y la decisión del presidente Maduro de abrir una embajada, una representación diplomática de Venezuela al más alto nivel en Astaná, la capital de Kazajstán, de manera de poder emprender una nueva etapa en nuestras relaciones diplomáticas, económicas, políticas, culturales con ese país. Ustedes saben que luego el presidente de la República Bolivariana de Venezuela fue de Astaná, de nuevo a Argelia, esta vez fue muy bien recibido por los representantes del Parlamento, ahí estuvo también el secretario general Naurijin Ayadi del Ministerio de Asuntos Exteriores, el director para las Américas, fue recibido por el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Said Bujaya, fue recibido también por el presidente de la Cámara Alta, Abdelkader Ben Salah, el primer ministro, Ahmed Uyaya, el ministro de Energía, hubo reuniones, por cierto, hablando de energía, nuestro ministro, permítanme volver atrás un momento, Eulogio del Pino, con el ministro de Energía de Arabia Saudita, con el ministro de Energía de Kazajstán, con los Emiratos Árabes, en el contexto de la reunión en Astaná. Y allí, bueno, también se decidió reforzar nuestra colaboración con Argelia, que es histórica, que es muy buena, y convocar a la comisión mixta, bilateral, en el menor tiempo posible, como también, por ejemplo, en Argelia se produce, en condiciones climáticas no convencionales para este cultivo, se produce trigo. Venezuela es un país consumidor de trigo. Vamos a hacer intercambios de tecnología, de biotecnología genética vegetal. El propio ministro Castro Soteldo lo están esperando para que pueda incorporarse. Por supuesto, se habló, como país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, del acuerdo petrolero, y la importancia de buscar una nueva fórmula para reforzar ese acuerdo de la OPEP más, la OPEP Plus, que el presidente Nicolás Maduro viene proponiendo, por eso el periplo de Eulogio del Pino, por los distintos países. Entonces, fíjense ustedes, para hablar de la gira que ha hecho Eulogio del Pino, primero participó en el sexto foro euroasiático, Kazak Energy, en Astana, en segundo lugar, se reunió con el presidente, perdón, con el ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Khalil Al-Falil, se reunió con el ministro de Energía de Kazajstán, Kanat Bozumbayev, se reunió con el ministro de Energía de Rusia, muy importante, fue hasta Moscú a hacer esta reunión, se reunió con el ministro de Petróleo, Electricidad y Agua de Kuwait, se reunió con el ministro de Petróleo de Irán, hoy está reunido con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Sanus y Barquindo, y se trata de eso, recuerden el esfuerzo que hizo el presidente Nicolás Maduro en el año 2015, cuando los precios del petróleo comenzaron a disminuir, a disminuir el liderazgo que asumió el presidente Maduro, fue el 5 de enero que salió en su primera gira internacional a conversar con sus pares, a buscar una fórmula, un acuerdo, no sólo con los países del OPEP, sino con los países que no pertenecen al OPEP, pero que son productores, reconocidos y de impacto en el mercado mundial, y se logró ese primer acuerdo, que ha estabilizado el precio, no está sujeto a esa volatilidad de las bajas, sin embargo no es suficiente, no es el precio justo del petróleo, no es lo que en realidad vale. Toda la producción extrema, además muy dañina del medio ambiente que está haciendo Estados Unidos a través del método de fracturación, el fracking, que efectivamente ha llevado a Estados Unidos a superar los 9 millones de barriles diarios, pero a un gran costo, y ha tenido impacto en el mercado internacional. Lo que está haciendo en este momento el presidente Nicolás Maduro, a través de Eulogio del Pino, es diseñar una nueva fórmula, diseñar un nuevo método para un acuerdo superior, que no sólo estabilice, sino que mejore los precios del petróleo, o los haga más justos, desde todo punto de vista. Ojalá podamos ver pronto las reuniones de los ministros de Energía, de todos los países que pertenecen a la OPEP, y los invitados productores que no pertenecen a la OPEP y que están presentes, como Rusia, para luego ver una gran reunión de jefes de Estado, que sería ya el corolario, como el esfuerzo que hizo el comandante Hugo Chávez en el año 2000, de aquella reunión de los jefes de Estado de la OPEP, que llevó a estabilizar los precios del petróleo en Venezuela. Quería también comentarles de nuestra visita a Ginebra, a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, que fue muy pertinente, porque ese día, que se abría el 36º periodo de sesiones, una figura que existe allá desde el año 2005, 2006, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, emitió un informe sobre Venezuela que yo le pediría a los medios de comunicación que lo analicen, y que ustedes mismos lleguen a sus conclusiones, sobre cuál puede ser el porcentaje de veracidad de semejante información. Un informe que además ellos reconocen que lo hicieron a distancia, lo hicieron enviando personas a Panamá, y desde allí llamadas telefónicas a Venezuela, acusando a nuestro país de violación de los derechos humanos, de, bueno, las cosas más atroces, de torturas, y allí nosotros dimos la cara por Venezuela, con las líneas que nos dio el presidente Nicolás Maduro, muy presentes, porque la burocracia de Naciones Unidas no puede convertirse en un elemento para ir contra la soberanía de los estados. Ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro en 2015, cuando estuvo en el Consejo de Derechos Humanos, hay que contener esa burocracia, algunos organismos de las Naciones Unidas parecen dirigidos a distancia y directamente por el Departamento de Estado o del Pentágono de Defensa, es decir, de los Estados Unidos, y arremeten contra ciertos países muy selectivamente. Muy difícilmente ustedes verán un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la violación de los derechos humanos en Irak después de los bombardeos terribles, donde murieron más de un millón de personas, entre ellas niños, niñas, ancianos, que nada tenían que ver con ningún tipo de conflicto político, en la búsqueda de unas supuestas armas de destrucción masiva que luego los propios, el propio Ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento de Estados Unidos reconoció que no encontraron, es decir, mataron un millón de personas buscando unas bombas que no encontraron, mataron un millón de personas tratando de hacer un vínculo entre Irak y el gobierno de Saddam Hussein y los ataques de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York que no encontraron tampoco. Pero nadie juzga esa situación, ni la situación palestina. Por eso nosotros fuimos, dijimos la verdad en nombre del pueblo de Venezuela y estuvimos allí presentes explicando nuestro modelo de protección de los derechos humanos. Que tal vez no sea perfecto, pero que un país donde también tuvimos la oportunidad de denunciar las agresiones económicas, el bloqueo internacional, un país como el nuestro sigue entregando viviendas, sigue entregando pensiones, sigue fomentando la producción de las bases de la República, a pesar de las agresiones económicas tan fuertes que hemos tenido allí, denunciamos esa agresión. Denunciamos las sanciones que son condenadas por el Consejo de Derechos Humanos, históricamente. Ellos las llaman medidas coercitivas, selectivas, unilaterales. Esas sanciones, bien sean a personas individuales o bien sean a las economías, son condenadas por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela o cuando se trata de otros países, pues sencillamente parecen obviar, ignorar sus propios principios y se dedican a atacar a nuestro país. Luego de esa visita, hicimos una reunión como país, gobierno que preside el movimiento de estados no alineados con los representantes permanentes de ese grupo de países, que son cerca, son 120, ahí estaban presentes un poco más de la mitad. Ese era el día de la inauguración del periodo 36 del Consejo de Derechos Humanos y había muchos eventos simultáneos. Sin embargo, allí contamos con la participación de China, contamos con la participación de Argelia, de Bolivia, de Sudáfrica, de Siria, de Cuba, de Corea, de Nicaragua, de Ecuador, de Irán, de Pakistán. Y debemos decir que todos estos países, cuando intervinieron, después de la explicación que dimos nosotros sobre el rol que ha de tomar el movimiento de países no alineados, sobre la necesidad de estar realmente alineados nosotros con la paz, con el derecho internacional, con el respeto a los derechos humanos, y no que algunos de los países miembros estén alineados con la violencia, con las invasiones, con la violación al derecho internacional, con las sanciones unilaterales, la reflexión necesaria y cómo debemos darle piso de institucionalidad a ese movimiento de derechos humanos. nos explicamos luego como nos correspondía la verdad sobre Venezuela, la violencia que hubo, la realidad sobre la Asamblea Nacional Constituyente y la convivencia con los poderes constituidos. Explicamos todas esas realidades y luego las intervenciones, también intervino Jamaica, Belarus, todos estos países, como les dije, China, Rusia, Irán, Pakistán, participaron en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela y todos, he de decirlo así, criticaron y señalaron como infame el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Una práctica parecida hicimos luego con el grupo de países afines, llamado así like-minded y allí también incluso Rusia, que no estuvo en la primera reunión, no es parte del movimiento, aquí fue muy clara y felicitó la valentía y el coraje de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela y la necesidad de unirnos más que nunca. O como también lo hizo Ecuador en esa reunión, de nuevo intervino Irán en esta reunión, Argelia, China por segunda vez, primero en la reunión de la mañana y luego en la tarde, Sudán, Cuba, Nicaragua, entre otros, participaron para apoyar y dejarle a Venezuela con claridad que no estamos solos, que Venezuela no está sola en el mundo y que ellos nos apoyarán no solo en los foros internacionales sino en cualquier circunstancia para defender nuestra soberanía. Luego estuvimos en Francia, nos reunimos con el canciller Janice Lédrian, fue una reunión, como ustedes saben, la Unión Europea ha estado también de alguna manera emulando la política exterior para decirlo de la mejor forma, emulando la política exterior de los Estados Unidos y procurando, discutiendo sanciones contra Venezuela sin tener ningún tipo de autoridad para ello, como les dijimos a algunos de ellos, es como si el ALGA o la CELAC se reunieran para sancionar a un país europeo por una circunstancia interna. mal informados están estos países y he de decirles que la sorpresa en los ojos del canciller de Francia o del canciller de España cuando les mostramos fotografías de los líderes de la oposición al frente de las bandas estas de guarimberos violentos, cuando vieron algunas declaraciones, algunas expresiones, algunos twitter llamando a la violencia, con el resultado de las bombas molotov de las guayas, cuando vieron lo que ocurrió en Venezuela, la verdad, bueno, la sorpresa de ellos si bien no era explícita y la decían, pero su lenguaje gestual todo lo indicó. Estuvimos reunidos entonces en Francia, se hizo un llamado al respeto a Venezuela, hubo una declaración del presidente de Francia calificando a Venezuela de dictadura y una cosa insólita, pedimos respeto para Venezuela y he de reconocer la buena voluntad del canciller Lerrián y cómo fue abriendo la comunicación a partir de la información que pudimos compartir y hemos dejado allí un canal abierto con la diplomacia francesa, un canal sólido de confianza con el canciller del país quien además estoy seguro que ustedes tuvieron la oportunidad de compartir que fue el primer país que apoyó el proceso de diálogo que se está llevando adelante en República Dominicana con la participación facilitadora del presidente Danilo Medina del expresidente Rodríguez Zapatero del expresidente Leónel Fernández con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas y Francia fue el primer país que reconoció y se unen a las voces que dicen que en Venezuela es entre los venezolanos que tenemos que generar la solución a nuestros problemas como en cualquier país debe ser así. Al día siguiente ah bueno luego sostuvimos una reunión en Francia con el compañero Dominique de Villepin quien fuera primer ministro de Francia no es un hombre de ideología socialista pero un hombre muy claro y tuvo a bien recibirnos recibir la información sobre Venezuela sugerir algunas líneas de acción para el diálogo para la relación con Europa y por supuesto reconocer los esfuerzos del diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha llevado adelante. Luego tuvimos una reunión al día siguiente en Madrid con el canciller con el ministro de asuntos exteriores y cooperación de España y allí fue una muy interesante reunión como ustedes saben el gobierno del presidente Rajoy ha asumido posiciones absolutamente contrarias en ocasiones en declaraciones hacia el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro pero allí tuvimos la oportunidad de hablar con sinceridad con franqueza la oportunidad que nos dio decirle nuestra verdad y de él recibir información incluso al nivel de que en el comunicado que inmediatamente emitió la cancillería española apoyaron el proceso de diálogo también en República Dominicana y procuran también una solución entre los venezolanos a los problemas internos una solución negociada como ellos dicen España ha colaborado avalando el trabajo del expresidente Rodríguez Zapatero y nosotros eso lo reconocemos y ojalá podamos reabrir nuestra agenda de cooperación bilateral tanto con España como con Francia que eran muy dinámicas y que es momento de reabrir ambos cancilleres estuvieron de acuerdo en ello y pronto veremos directamente nuevas inversiones españolas francesas viniendo a Venezuela el intercambio cultural científico tecnológico entre nuestros países porque no en el ámbito energético también la relación de Venezuela con Europa recuperar superar esta etapa y poder seguir trabajando en conjunto algunas diferencias por ejemplo pudimos haber sostenido pero con la aclaratoria siempre y con la voluntad de que se imponga la diplomacia la diplomacia de paz nuestra diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia que la Unión Europea debe ejercer para diferenciarse de la diplomacia violenta por darle algún calificativo que ejerce los Estados Unidos con su pretensión hegemónica y con su pretensión de dominación de nuestros pueblos luego fuimos a Portugal canciller portugués no estaba disponible en Lisboa pero hablamos por teléfono nos vamos a ver en Nueva York la semana que viene vamos a sostener muchas reuniones bilaterales en Nueva York pero si nos reunimos ahí están viendo las imágenes el diputado Carlos César presidente del Partido Socialista y jefe de grupo parlamentario del partido más importante que hace alianza en el gobierno de Portugal ahí estuvimos hablando con mucha franqueza como también con este segundo amigo que aparece en pantalla Francisco Louza líder fundacional y ex coordinador del bloque de izquierda estuvimos aclarando algunas cosas sobre la Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional sobre el referendo al cual será sometida la nueva constitución y por supuesto recuperar con Portugal ustedes saben que desde las Canaimitas por ejemplo son un proyecto en conjunto con Portugal que sigue adelante el puerto más moderno de América Latina y el Caribe mercante se está llevando adelante en La Guaira con apoyo de Portugal también autopistas que hemos hecho en conjunto mucha buena parte de los permiles que consumimos en Navidad vienen de Portugal bueno cómo reforzar esa cooperación en estos momentos esa fue la agenda fundamental pero queríamos compartirla con ustedes que se maneje el detalle porque ha tratado de generarse un aislamiento sobre todo mediático hacia los medios de comunicación hacia Venezuela desde los medios de comunicación y yo he de decirles que nosotros permanentemente estamos en contacto con los cancilleres de México de Chile de España de Francia de Portugal de Rusia de China de muchos otros países es decir Venezuela está plenamente activada nosotros vamos a lograr recuperar siempre bajo la premisa del respeto el respeto mutuo todas las relaciones que se puedan ver afectadas por esta violencia nosotros tenemos la certeza de que Francia España Portugal los países cuántos españoles o hijos de españoles hay en Venezuela cuántos hijos de portugueses o portugueses hay en Venezuela también tenemos nosotros una gran responsabilidad con esas comunidades queridas respetadas gente trabajadora y honesta y podemos recuperar y llevar nuestras relaciones a un nivel óptimo son pasos que hemos tomado por instrucción directa del presidente Nicolás Maduro para vencer esas barreras mediáticas y para que tengan acceso a los gobiernos de Europa o todos los gobiernos del mundo en el Consejo de Derechos Humanos o los gobiernos islámicos en la Organización de Cooperación Islámica que tengan acceso a nuestra verdad que tengan acceso a nuestra información y que puedan ellos ser testigos de un proceso de liberación en nuestra América que es el proceso venezolano como le decía el presidente Nicolás Maduro al presidente de Kazajstán citando al expresidente Rafael Correa aquí hay un cambio de época en América Latina y el Caribe puede haber intentos del imperialismo para modificar las correlaciones de fuerza de las élites gobernantes pero el cambio de época está marcado en el corazón en el espíritu y en las almas de nuestro pueblo y hacia allá nos vamos a dirigir vamos a liberarnos por completo vamos a culminar el proyecto independentista que dejó pendiente Simón Bolívar o San Martín o Artigas o Morazán vamos de verdad a culminar siendo una región unificada con mecanismos como la CELAC con mecanismos como la UNASUR con mecanismos como el ALBA como el SICA como el CARICOM con nuestro Caribe hermano y querido vamos a ser una región soberana y libre y una región como ha dicho la CELAC de paz y estas relaciones de respeto con el mundo en este mundo pluripolar multicéntrico nosotros nos estamos constituyendo un centro en un polo de importancia central por los recursos naturales que tenemos por nuestra ubicación geográfica por nuestra integración cultural de lenguaje de religión y por nuestra capacidad humana y nuestros bonos demográficos de aportar del mundo para el futuro lo mejor de ese nuevo mundo donde dijo el libertador Simón Bolívar que será donde se pueda resolver el problema del hombre en libertad donde se despejaría la misteriosa incógnita del problema del hombre de la mujer de la sociedad humana en libertad eso va a ocurrir aquí en la República Bolivariana de Venezuela va a ocurrir en nuestra América y en nuestro Caribe les cedo muchas gracias por la atención y por la síntesis acelerada que han tenido que escuchar les cedo la palabra para las preguntas a continuación ronda de preguntas y respuestas por los medios de comunicación por venezolana de televisión Javier Niichirinos buenas tardes canciller primera pregunta quisiera hacer referencia a lo que fue la participación de Venezuela en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la UNO y si Venezuela recibió alguna recomendación o si hubo una digamos se retrataron sobre este informe que presentaron una vez que Venezuela expuso sus argumentos sobre la situación de Venezuela y quería saber si hubo también alguna manifestación de apoyo hacia nuestro país aparte de los que integran la Minoal y de los grupos afines que usted mencionaba y cuáles serían esos países y en segundo lugar no me queda claro la posición de España y sobre lo que fue esta reunión vemos por un lado una posición de un gobierno digamos en contra de lo que son las decisiones que se han tomado en Venezuela vemos también un parlamento que está digamos de alguna manera insistente en promover acciones intervencionistas contra nuestro país pero esta reunión va a permitir de alguna manera que cese esas acciones intervencionistas por parte de este país y por supuesto lo que usted mencionaba iniciar relaciones digamos más a fondo con relaciones comerciales con España muchas gracias Javier miren efectivamente lo vamos a decir con humildad pero nos comentaban las personas que con frecuencia los funcionarios de Naciones Unidas no solo los venezolanos de otros países que asistieron a esa sesión del Consejo de Derechos Humanos el discurso que tuvimos la oportunidad de leer que es la posición oficial de Venezuela donde dijimos muchas verdades juntas contó con una buena reacción en aplausos después de nosotros yo incluso tuve la oportunidad de vivirlo habló canciller de Finlandia habló uno de los representantes diplomáticos del Reino Unido y al terminar sus intervenciones eso era un silencio de sepulcro nosotros contamos también como contó Bolivia cuando participó su viceministre con unos aplausos considerables eso es una primera señal pero luego mientras hablaban estos cancilleres y viceministros se nos acercaban yo no quisiera darte el detalle de que países son porque no tengo la autorización pero no pudimos prestarle atención a los discursos porque se nos se nos presentaban siempre compañeros representantes permanentes hombres o mujeres de los distintos gobiernos a saludarnos y hablaban sobre todo del coraje de la valentía y decían estas son cosas que no se escuchan en este foro fundamentalmente se escuchan cuando hablan los países del alba y esperamos nos dijo uno de ellos que pronto venga el presidente Nicolás Maduro nos reúna como hace dos años y nos diga todas esas verdades y nos impulse a seguir adelante en nuestros propios proyectos de liberación no es fácil para muchos estados ¿saben? porque son estados que dependen que están a veces semi tutelados que surgen o surten sus acciones a partir de las presiones de grandes centros de poder y sin embargo allí de verdad tuvimos la oportunidad de recibir ese apoyo que luego entre los países del movimiento de países no alineados vaya la redundancia y de los afines fue desbordante yo puedo decir que en la segunda reunión la de los países afines algunas intervenciones a nosotros nos emocionaron espiritualmente y sentimentalmente y sentimos de verdad que no estamos solos y no es solo que nos apoyen grandes potencias como China como Rusia como India que estaba allí sino países hermanos de mediano tamaño valientes con coraje que también están con la República Bolivariana de Venezuela sobre España fíjese que yo he de reconocer que desde el primer momento que me correspondió hacer una llamada al Canciller Dastis siempre fui atendido con mucha cordialidad y con mucho respeto igualmente de nuestra parte no quiere decir ello que no haya tensiones a veces con los argumentos que esbozan de allá para acá y nosotros con la defensa y con la verdad que desde Venezuela hacia España también comunicamos pero lo importante es que se genere el espacio y que podamos tener nosotros una comunicación necesaria una relación histórica una relación histórica la que hay con España no solo bueno en el conflicto nos independizamos echamos al imperio de turno de entonces sino posteriormente una relación aquí hay no solo españoles españolas de su descendiente catalanes canarios vascos asturianos andaluces sino que también hay inversiones españolas importantes y que tenemos que proteger que cuidar y más bien que reimpulsar los intereses comunes que nos unen y que tienen que superar estas versiones este cabildeo o lobby que se ha hecho entre gobiernos europeos y un lobby que se paga ¿saben ustedes? yo no sé si ustedes saben que a veces para reunirse en algunos países con un ministro o con un en Estados Unidos ni se diga en Estados Unidos es regla es como una especie de corrupción legalizada ¿no? donde es regla y hay agencias legales que se ocupan del lobby y usted paga para una reunión con alguien usted paga para una foto con un jefe con un presidente usted paga para que lo reciba alguien del ámbito energético en cambio como ustedes saben en nuestros países no es así en Europa se hizo un gran lobby también y ustedes veían por ahí dirigentes de la oposición con su versión está muy bien que la den pero que se escuche la verdad que se escuche la verdad sobre Venezuela ellos y nosotros tenemos relaciones diplomáticas su embajador está acreditado ante nuestro gobierno y nuestro embajador está acreditado ante su gobierno y es la obligación de las convenciones diplomáticas que nos obliga a tener comunicación entre nosotros y se abrió y yo debo decirlo que al final de esa reunión fue distendida fue hasta calurosa humor hubo y seguiremos reuniéndonos con no solo el canciller el ministro Dastis sino con todos los ministros de relaciones exteriores y de otras carteras y disciplinas que tengan a bien recibirnos para trabajar en conjunto y para salir adelante con el trabajo conjunto adelante por el medio de comunicación benefición Diana Martínez buenas tardes canciller quisiéramos saber su opinión sobre las recientes declaraciones del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos que afirmó que el próximo lunes el presidente de esta nación Donald Trump sostendrá pues una reunión con dirigentes latinoamericanos para evaluar la situación de Venezuela también quisiéramos consultarle si tras esta gira que se realizó en parte de Europa usted desestima pues las declaraciones de algunos voceros de oposición que señalan que esta unión europea estaría evaluando aplicar algunas sanciones tal y como hizo Estados Unidos muchas gracias mira comenzando por la segunda a uno le da profundo dolor y tristeza que personas nacidas en Venezuela con cédula venezolana que se hayan formado en Venezuela vayan por el mundo a pedir sanciones contra su pueblo cuando la izquierda no era gobierno y era oposición jamás se nos ocurrió ni ir a la OEA ni a las Naciones Unidas ni a Rusia a tratar de que se sancionara al pueblo ni al gobierno los gobiernos de turno en aquel entonces es una actitud apátrida o más bien antipatria corrijo que nosotros ni siquiera esperábamos de verdad de la oposición venezolana en ninguno de sus niveles lo que si les podemos decir es que con la información que llevó Venezuela con la verdad que lleva Venezuela ellos tienen más argumentos para la discusión y sin lugar a dudas el apoyo al diálogo en República Dominicana y al diálogo en cualquiera de sus modalidades que ocurra en Venezuela es una señal clara de que la diplomacia puede vencer por sus formas y no por vías selectivas extraterritoriales ilegales y ofensivas contra los países y esto lo uno porque esa reunión que está convocando el señor presidente de los Estados Unidos con otros señores presidentes de nuestra América del Sur para evaluar la relación con Venezuela es como la contra reunión del diálogo en República Dominicana mientras unos países quieren diálogo y propicien el diálogo entre los venezolanos y propicien la paz entre los venezolanos pareciera que hay otros que además los convoca el jefe el emperador y para buscar el conflicto en Venezuela y con los países latinoamericanos y caribeños no tiene nada que evaluar el señor presidente Trump ni esos presidentes sobre nuestra situación que evalúen sus problemas internos por ejemplo el presidente de Colombia no debería alcanzarle las 24 horas del día para evaluar los innumerables problemas que tiene su país que son infinitamente superiores a los que pueda tener cualquier otro país de nuestra América como otros presidentes que está invitando pero es que el presidente Donald Trump tiene serios problemas de gobernabilidad está perdiendo aliados en el mundo está perdiendo el apoyo inicial que tuvo de parte del electorado porque la mayoría no votó por él pero esos que votaron por él ya están arrepintiéndose como se arrepintieron en Venezuela algunos que votaron por la asamblea nacional en el año 2015 bastantes problemas tiene él de los cuales debería ocuparse hay situaciones diplomáticas en otras partes del mundo que ameritan su atención no nos interesa lo que piensa el presidente Trump sobre Venezuela le enfrentaremos cualquier política contraria a nuestra soberanía y daremos las respuestas que tengamos que dar en todos los ámbitos en el diplomático en el social y ojalá que nunca pero si así fuera el caso si continúan las amenazas contra Venezuela en el militar con un pueblo y una fuerza armada en un un cívico militar también sabremos dar las respuestas y que quien se atreva a creer a Venezuela sufrirá las consecuencias como dijo en algún momento el comandante Hugo Chávez Vietnam se quedaría corto y si es por nuestro petróleo que sepan que no se llevaría ni una gota de petróleo en 100 años sabemos cómo impedir pero ojalá se imponga hay una carta que se publicó en medios de Estados Unidos del pueblo de los Estados Unidos hacia el pueblo perdón del pueblo de Venezuela el pueblo bolivariano hacia el pueblo de los Estados Unidos y hacia el gobierno de Estados Unidos donde llamamos a la paz al diálogo y a frenar la locura a frenar la demencia y la intervención a frenar la guerra qué triste sería para el pueblo de los Estados Unidos que algunos jóvenes estadounidenses se dieran inmersos en un conflicto militar en Venezuela que no representa amenaza para nadie y mucho menos para los Estados Unidos qué triste sería que dos pueblos hermanos que compartieron fueron contemporáneos prácticamente y se influyó mucho nuestra revolución de independencia de la revolución estadounidense bueno puedan esa amistad traicionarla porque uno de esos gobiernos el de Estados Unidos quiera quizá distraer sus problemas más graves agrediendo a otros países ojalá que el presidente Trump reflexionara y si quieren apoyar a Venezuela apoyen el diálogo en República Dominicana apoyen al presidente Medina al presidente Maduro que son los grandes promotores con el presidente Rodríguez Zapatero de ese diálogo que se está dando en República Dominicana a continuación siguiente medio de comunicación Telesur Mónica Vistali Canciller buenas tardes en primer lugar una consideración sobre las acciones que se está llevando a cabo desde la OEA en contra de Venezuela las últimas maniobras y en segundo lugar es hablar un poco de economía ya que ahorita Venezuela tiene este plan de librarse de la que Maduro calificó como la dictadura del dólar de abrirse a otras monedas considerando también las sanciones impuestas por Estados Unidos entonces si se habló de este tema en los diferentes contactos internacionales cuál ha sido la respuesta la eventual respuesta por parte de los diferentes países su postura se ha mostrado su disposición al respecto muchas gracias muchas gracias Mónica fíjense sobre la OEA hay que decirlo en algún momento fue calificada como el Ministerio de las Colonias un ministerio más un departamento de Estado más de los Estados Unidos y pareciera que es imposible que deje de serlo da vergüenza lo que está ocurriendo en la OEA yo no quisiera entrar en detalle porque sería darle importancia algo que no lo tiene ya la OEA fue un escenario fallido para quienes quisieron agredir a Venezuela afortunadamente los amigos de Venezuela y de la verdad repelieron en conjunto coordinadamente el ataque diplomático dentro de la OEA no vale la pena de verdad ni siquiera prestarle atención a los espectáculos que puedan estar haciendo sin la autorización de los Estados miembros en esa organización el Secretario General vigente de la OEA en funciones se está encargando destruir cada vez más de destrozar la va a dejar hecha polvo cósmico cuando abandone su gestión de manera que eso es asunto de ellos nosotros estamos con el mundo estamos con la paz estamos con el derecho internacional y sobre el tema de estas sanciones y de las las fórmulas que está diseñando el presidente Maduro para salir adelante a pesar de las sanciones si las conversamos como no con el presidente de Irán con el presidente de Turquía con el presidente de Kazajstán con los líderes el liderazgo político de Argelia lo conversamos con algunos representantes permanentes en Ginebra también Eulogio El Pino lo ha conversado su gira es producto de la búsqueda y ya no solo para Venezuela sino para todos los países que producen petróleo y hemos de decir para todos los países que consumen también petróleo porque lo que se está buscando es equilibrar el mercado petrolero lo que se está buscando es hacer justo ese mercado y ese precio no queremos unos precios por sobre lo que debería establecerse una ganancia exagerada no queremos la justicia y eso beneficia a unos y a otros en el mundo se están diseñando fórmulas lo que ocurrió el 25 de agosto con la publicación de las sanciones ilegales del gobierno de Estados Unidos no fue más que la formalización de algo que ya venía ocurriendo a Venezuela le cuesta hacer pagos a sus proveedores dicen en las sanciones que la comida y el alimento no están contempladas están exentas no es verdad hoy ayer y hace un año le cuesta a Venezuela hacer sus pagos porque las transacciones que pasan por la gran banca por Nueva York o por Londres le cierran la oportunidad a Venezuela y tenemos que buscar rutas alternas y hay retrasos y hay cargamento que no puede venir por el retraso es una agresión contra la economía venezolana es de verdad insólito que insisto venezolanos como hay que decirlo presidente de la asamblea nacional aparentemente presidente entiendo Julio Borges anda por el mundo pidiendo sanciones contra Venezuela yo no sé si ese día 25 de agosto en la noche a lo mejor se reunió la MUD y brindaron con champán como brindaron cuando el comandante Hugo Chávez fue depuesto por pocas horas bueno por poco tiempo va a durar esa agresión contra Venezuela porque se va a imponer la paz se va a imponer la racionalidad y nos vamos a imponer nosotros como pueblo y buscaremos las fórmulas alternas el presidente Maduro es bastante astuto en ese sentido tiene bastantes amigos en el mundo y buscaremos las rutas para proteger al pueblo de estas agresiones y de cualquier otra agresión que se pueda presentar en el futuro siguiente medio de comunicación Brasil de fato por Fania Rodríguez buenas tardes canciller perdón que voy a tratar de otro tema pero consulté a las personas de la cancillería si le podía hacer quisiera saber un poco sobre la jornada solidaridad Venezuela si nos puede adelantar un poquito de lo que será la programación si viene autoridades liderazgos de movimientos que bueno que pudiera un poco hablar de esta programación que se espera ¿no? gracias sí, sí, cómo no ya están llegando invitados e invitadas de los movimientos sociales más diversos podemos decir incluso que hay nuevos movimientos nuevas personalidades también que se están sumando sencillamente porque esa agresión del gobierno del presidente Trump esa amenaza del uso de la fuerza violando todo el derecho internacional y violando la más elemental racionalidad en este momento histórico ha hecho que muchos movimientos sociales personalidades de la izquierda incluso algunos que no son ni siquiera ideológicamente se clasifican como izquierda pero que se preocupan por la ecología por el planeta que se preocupan por la igualdad que se preocupan por el acceso a la salud a la vivienda en el mundo también se han manifestado y están dispuestos y están llegando ya de los cinco continentes de América del norte de Estados Unidos vienen movimientos sociales personalidades de América del Sur imagínese viene nada más y nada menos que el presidente de los movimientos sociales porque su gobierno está estructurado por los sindicatos por los movimientos sindicales por los movimientos mineros por los movimientos sociales que es el gran jefe indio del sur Evo Morales que nos va a acompañar es posible que algunos primeros ministros se sumen del Caribe aunque están con muchos problemas ante la situación de estos huracanes que fíjense como Venezuela fue ayer lo hablábamos con el canciller mexicano y él lo reconocía como Venezuela fue el primer país y en algunos casos en algunos de los casos el único país que pudo llegar tempranamente no solo con ayuda sino poner a disposición nuestros aviones de la fuerza armada para evacuar islas como Barbuda que fue destrozada y que venía otro huracán detrás y hacerlo entre los dos huracanes nuestros pilotos nuestra fuerza armada protección civil arriesgando su vida en muchas ocasiones lograron llegar allí al servicio de nuestros hermanos del Caribe pero bueno miren vienen invitados invitadas de más de 60 países de los 5 continentes va a haber un gran debate mesas de trabajo temáticas vamos a tener por supuesto resultados concretos productos concretos fíjense que el gran objeto más allá de la defensa de la revolución bolivariana más allá de la neutralización que debemos hacer de la violencia de la guerra contra Venezuela de las sanciones económicas de la amenaza militar que es un primer motivo por el cual vienen de África vienen de Asia vienen de América vienen de Europa estos compañeros y compañeras del mundo más allá de eso es una gran agenda de coordinación de las políticas de defensa de la humanidad como nosotros podemos hacer una agenda mundial desde este foro y en adelante de coordinación de la defensa del ser humano de la sociedad de la paz de la soberanía del derecho y el acceso a los más elementales derechos sociales en el mundo de manera que es muy interesante fíjense no es simplemente para defender a Venezuela como en otras oportunidades recuerden aquellos años 2004 4, 5, 6 los eventos de solidaridad con la revolución bolivariana no aquí estamos viendo más allá nos exige el momento histórico coordinar una gran agenda de los movimientos de liberación de los movimientos de izquierda de los movimientos ambientalistas por el mundo por el futuro para detener la locura imperial para detener la guerra y estos son algunos de los aspectos nosotros estimamos aparte de los eventos culturales que van a estar ocurriendo mientras están las mesas de trabajo se van a incorporarse seguramente el domingo el martes debe terminar con una gran marcha antiimperialista y por la vida y por la humanidad a cual vamos a invitar a todos estos movimientos vienen muchos parlamentarios de América del Sur de Europa del Parlamento Europeo vienen también a sumarse a este gran movimiento y ese gran plan de trabajo para derrotar las conjuras para derrotar las guerras para derrotar las amenazas del imperialismo y de sus aliados contra los pueblos es el momento en el cual la diplomacia de los pueblos debe imponerse pero ya no solo en el ALBA con el Consejo de Movimientos Sociales ya no solo en nuestra América del Sur hay que coordinar esa diplomacia de los pueblos con África con Europa con Asia con Oceanía vienen de Oceanía también de Australia estarán presentes algunos dirigentes sociales y ya veremos como va a ser un primer gran paso para una coordinación una agenda de trabajo coordinada de todos los movimientos que creen en la vida en la paz y en el futuro de este mundo y en preservar no solo la especie humana sino las especies y la vida en este planeta a pesar del capitalismo y a pesar de las agresiones imperiales bien allí nosotros escuchábamos declaraciones del canciller Jorge Arriaza a propósito de lo que ha sido esta gira internacional que ha realizado el equipo de trabajo del presidente Nicolás Maduro Moros en aras de continuar en primera instancia lo que son las estrategias de Venezuela por la recuperación del mercado petrolero y por supuesto difundir la verdad sobre nuestro país en el mundo y por supuesto